¿Nadie puede acercarse? Un... no sé ¡Uff! Helicóptero o algo de las alturas o... Es complicado ahora mismo acercarse a esa zona, ¿eh? Es que si tienen armas largas y nosotros vamos con techs, estamos jodidos Exactamente, ese es el tema Si tuviéramos armas largas, pues hacíamos una entrada unos por un lado y otros por otro Se activa 114 en la zona Ir devolviéndoos a comisaría poco a poco, lentamente ¿Cuántas unidades son en la zona actualmente? Creo que estamos todos los disponibles, ¿eh? Aquí estamos 5 y la compañera Paula abatida A ver Mmm... vale ¿Eh? ¿Un enmascarado por aquí? ¿Pero esto qué es? Bájese a H50 Bájese a H50 Abatido, no abatido, no abatido Un enmascarado, un tío por la escalera ¡Otro abatido! ¡A chuparle a los dos! ¡A chuparla! ¡El puto héroe! ¡El puto héroe! ¡Aquí estoy! ¡A chuparla a los dos! ¡Payasos! ¡Tu polla, tu polla! ¡Vamos! ¡Aquí arriba! ¡Arriba el tejado! ¡Arriba el tejado! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Arriba el tejado! Y los dos abatidos Tengo dos, tengo dos, tengo dos Tengo dos cuerpos aquí abatidos Me interrogo, informe de la situación Calma, asegurar zona Ojo, estamos muy cerca, ojo con los platazos Después de asegurar zona, solicitáis el respectivo 1038, los reanimáis y le sacáis cargo si tengan armas largas Compañero, que no se te olvide ponerle la corona a las princesas Vale, pero una cosita, no sabemos si son los únicos dos sujetos, eh Ya, ya, por eso digo, hacer la perímetro ¿Tú te crees que te han subido aquí? Me han subido aquí y los dos muertos, ¡LOS DOS MUERTOS! Los has pillado, pero bien, eh Bueno, aunque desde abajo te han ayudado, eh No, 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 no Lo he visto cara a cara, pensaba que era un policía Nos miramos a los ojos A los ojos Modo Charlie Modo Charlie Todas las unidades que actualmente se encuentren en comisaría y no hayan sido abatidas en el tiroteo se activa 114 en la zona a acudir con geos y carabinas Eh, llevan armas... estoy cachando a una lleva una SMG de asalto Vale Pues... ¿Se la retiro? No, 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 no Nunca se retira antes de llegar a comisaría Compañero Horacio, cójale el DNI Importante, por si se lo llevan las enfermeras Eh... ponerlos en bujicaptura Pero... también trasladarlos a una zona segura y aprovechar para... He introducido un Z donde nos encontramos Como... como le copio el DNI, está muerto Vale, eh... informo, se va a llevar un Pegaso para la zona, ¿vale? Eh... puede... puede alguien subir arriba y hacer esto... Sí, porque no... Vale, de acuerdo Que no me aclaro mucho No se preocupe Eh... Gustavo... Espera, espera... Méteme... méteme una hostia, tío Para producir la pistola Eso sí, me ha pasado lo mismo, cuidado Me he quedado aquí pilladísimo ¿Le busco el DNI al otro? ¿O ya se lo habéis pedido? No, Gustavo, decías que porque era oficial yo Que eso es... Que eso es un fallo, eh... Luego te van a bajar, eh... Pero si me acabo de ser el puto héroe otra vez de la ciudad Vale, al otro, al otro de atrás, cogerle el DNI ¿Qué es todo? Segismundo García ¿Qué coño? Sí ¿Cómo se llama, agente? Informamos... Vale, chicos, que ahora procederíamos a ponerlo en búsqueda... ¿Has visto, Sergio, lo que pasa en la jugada? ¿Cómo se llama, compañero, este? Eh... sí Segismundo García Joder... Pa' lo que ha quedado Pero igualmente, hasta que no haya tormenta esto no se deja Sí, estoy claro El sujeto de ahí es Rogelio García Vale, o sea que son... Segismundo García y Rogelio García Son familia, ¿no? Son hermanos o... O yo que sé Vale, perfecto ¿Al de ahí, a Rogelio lo habéis cacheado? Sí, la ha cachado mi compañero Horacio, tiene una SMG Vale, vale Joder ¿Pero al de aquí también? ¿Al que está aquí también? Sí, correcto Este también O sea, los dos tienen una SMG Vale, perfecto Joder, con los hermanos García, ¿cómo van? Son primos, son primos, creo Por lo menos Segismundo siempre dice... Sí, sí, yo a este lo conozco Pa' lo que ha quedado Era buena gente Joder, pues Pa' ser buena gente la que no salía Sí, sí, era buena gente Pero no sé qué le ha pasado Las drogas, supongo Si la buena gente va con SMG por la calle Disparando policías La mala ya ni me imagino, joder Antes estaba ahí Hay veces que los caminos de la vida se distorsionan Sí, sí, es un chaval que se ocupaba de sus cabrillas No sé qué ha podido pasar, la verdad Le habrán matado a las cabras, que puede pasar también Sí, sí Qué sendero de la vida ha cogido más oscuro Las drogas la habrán llevado por el mal camino, seguramente Veo Eh... Gustavo, ¿me copias? Te copio Te copio Eh... ¿Dónde andáis? Estamos en el tejado ¿Sabes quiénes son los del tejado? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Segismundo García y Rogelio García Ah, ilucinante A ver... ¿Qué motivos tenían para hacer esto? Pues... Es que, bueno, estábamos hablando precisamente de eso ¿Qué coño ha pasado con Segismundo, macho? Con sus cabrillas estaba tranquilo y ahora mira, con SMG En el lado oscuro ¡Compañero! ¡Compañero! ¡Vaya! ¡Vaya hostia, eh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es que no he controlado aún yo los helicópteros, eh! Compañero, es por la cuerda A ver... Cuidado la cuerda, eh Y necesita ser un 10-8 de comisaría Que la única forma de entrar a comisaría es con el helicóptero No me digas Tampoco a... Yo estoy en garaje a central aquí dando vueltas con el coche ¿Han puesto vallas? Sí, han puesto vallas ¡Jajaja! La puta montaña Vente, vente, bájate aquí a la central Eh... Falta... Falta uno, ¿no? Entonces, serán tres No te puedo recoger en garaje central, hijo mío Yo creo que no hay alguno más Yo creo que no hay alguno más No hayan varios más Sí, joder Eh... Dime que te deje subir a su tejado que te van a buscar Creo que ni siquiera se puede entrar al hospital No, no, no... Está... Bueno, creo que sí, eh Pero... ¿Qué ha pasado? No, creo que estos no son los míos Entonces, ¿que los EMS no van a poder hacer nada? Excepto que tengan Pegaso, creo que no Jo... Bueno, lo importante ya tenemos la documentación de los... ¿Qué se les pone? ¿En busca y captura? Se les pone en busca y captura y ya está Vale Por discordia Eh... Interro, soy el único que ve aquí el muro de Berlín en comisaría Negativo Lo vemos todo el mundo ¿Cómo, cómo, cómo? ¿El muro de Berlín? El muro de Berlín, sí Pero que esto es... Que esto está lleno Le gusta hacer joder un poco a la gente Está... El muro de Berlín está en comisaría y en garaje central Voy a... Voy a... A ver si me puede recogerse, Jake 3-4 Yo creo que... Estoy en un tejado más alto y no... Yo creo que... Segismundo debe estar cerca del CK, eh O sea... No le debe quedar mucho, eh, Segismundo Cálmese, amigo Madre mía Soy el puto héroe de la ciudad, eh, Gustavo Escúchame Ahora dices que porque soy oficial Que no eres oficial Que ha sido un bug Que yo esta mañana también lo tenía Pero se acabo de abatir ahora Y yo, como no soy como tú He dicho, por favor, bajadme el rango Yo esto, cuando lo hable con Conway Cosa que a ti también te van a bajar Cuando hablemos con Conway y le cuente lo que he hecho Tú tranquilo que yo me encargaré de que te lo bajen Sí, sí Y también te digo, uno lo has abatido tú El otro lo han abatido desde abajo No, no, no... Que yo lo he visto Que lo he visto yo con mis ojos Venga ya, que eres ahora Rambo Mis manos están manchadas de sangre, Gustavo Mis manos Tómate esta Tómate esta ¿Qué? Toma ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué coño hacéis? ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Tranquilo! ¿Qué está pasando? Que tiene el día tontísimo Me tiene envidia ¡Que envidia! ¡Que no es tu rango! ¡Que soy oficial! ¡Que se han equivocado! ¡Que no es tu rango, payaso! ¡Que soy oficial y tu alumno, Gustavo! ¡Que somos... ¡Payaso! ¡Que eres un mierda! ¡Que te he salvado dos veces en la vida, Gustavo! ¡Que coño malazo salva tú! ¡Así lo sanciono! ¡Me cago en Dios! ¡Sálvate las piernas, payaso! ¡Ya está bien! ¡Que paréis! ¡Pará, por favor! ¡Tenemos el puto mismo tiro en la cabeza todos! ¡Tanto oficiales como alumnos! ¡Lo tenéis todos menos yo! ¡Que he batido cuatro ya! ¡Tú también tienes un puto tiro en la cabeza! Todos somos humanos y todos valemos una bala, chavales. Así que hay que tenerlo claro de una puñetera vez que aquí el más listo con una bala se va al hoyo. O sea, somos todos compañeros, joder. Y vamos a dejar de estar en grupitos y vamos a hacer un perímetro en condiciones, como hay que hacerlo, chavales. Que para eso es para lo que valemos. Para hacer perímetros y defendernos unos a otros. ¡No para pelearnos, coño! Eso es. Venga, movamos las piernas. Menos tú, Horacio, que no tienes. Hemos per... ¡Me escapa el dios! Hemos per... Voy a aprovechar para organizaros. Bueno. Compañero, ¿qué ha sucedido? Dígame, dígame. ¿Qué ha sucedido? Yo me lo acabo de dejar por usted. Se acaba de batir a los dos. Pues porque... Le cuento. Ha habido un fallo con los rangos. Y... Bueno, nosotros dos somos alumnos. Sí. ¿Vale? Entonces, sin querer, nos habían puesto oficial a los dos. Entonces, yo he avisado al superior y le he dicho, oiga, se han equivocado de rango. Entonces, me han devuelto el alumno, me ha reconocido que es un error. En cambio, Horacio, lejos de reconocer que es un error, está como chuleando de que es oficial. No sé si me explico. Sí, sí. Y por eso... Claro, le estoy diciendo que informe al superior de este error. Y no, no, no. Dice que él es oficial porque se lo merece. Porque nos ha salvado la vida a todos. Y claro, yo es que con la soberbia no puedo. Ay, Dios mío, ¿por qué? Yo con los soberbios no puedo. Así no se puede. No se puede, de verdad. Cuidado, cuidado, que viene el héroe. Sí, sí. ¡Viene mi héroe! Así es. Ahí viene el héroe. ¿Gustavo? ¿Gustavo? Dime. Creo que esto se está yendo de las manos, eh. Ese rango que tienes es un error. Bueno, sea un error o no... Y tienes que ser humilde y decírselo al superior como lo he hecho yo. Pero sea un error o no, no es motivo para que me golpees. Yo a ti no te he puesto la mano encima nunca. ¿Cómo que no? Esa soberbia que tienes. Que te crees que eres del FBI. Y hacen nada, estabas apuñalando a gente en la calle. ¿Qué te piensas? ¿Que yo no sé quién eres? Estábamos juntos. Sé quién eres. A mí no me vas a engañar, eh, Cresta. Sé quién eres. Y yo sé quién eres tú. A estos les venderás la moto. El héroe, el romántico... Pero tú... Tú eres un lunático. Que por mi cumpleaños estabas apuñalando a gente. ¿Qué te ves? Que no me acuerdo. Y bien apuñalados. Pero una cosa no quita la otra. La gente madura, la gente evoluciona. Sí, bueno, pues tú has madurado en una semana. ¡Guau! Te has deconstruido bien, eh. Te has ofendido en algún momento. Te falta ser humilde. Yo, Gustavo, sabes que yo doy la vida por ti. Por los demás a lo mejor no. Mira, estoy de... Mira, llevo una semana de... Doy la vida... ¿Qué te haces?